Bienvenidos a mi canal Innovation by Joana. Ya que el colearros es una de las cosas que estoy utilizando para mis recetas diarias, voy a estar haciendo diferentes tipos de recetas de colearros y voy a estar creando en la lista de reproducciones del canal, voy a estar creando un playlist que se va a llamar Arroz de Coliflor para que veas las diferentes maneras que puedes hacer este arroz de coliflor. Suscríbete a Innovation by Joana para que no te pierdas estas recetas y sígueme en el grupo Healthy Wellness and Balance por Innovation by Joana en Facebook para que ahí te enteres primero cómo compartimos las diferentes recetas y estilos de vida. Sígueme que vamos a hacer este rico primer arroz de coliflor. Este en realidad viene siendo el segundo ya que en el canal mi hermana hizo la primera receta que lo voy a incluir en este playlist de arroz de coliflor. Para esta receta del primer coliarros vamos a necesitar arroz de coliflor. Esto yo lo tengo en el refrigerador y entonces esto lo vamos a poner a fuego bien bajito porque como el coliarros está congelado para que se vaya descongelando y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y entonces ya una vez que esperemos que esto le entremos el coliflor aquí le vamos a echar un poquito de sal del Himalaya y cebolla ustedes lo pueden condimentar a su gusto y entonces lo ponemos a fuego bajo esto viene en diferentes paquetitos o viene este que yo tengo que viene esto completo lleno de coliflor realmente a mí me gusta más la que viene en bolsitas pequeñas y esto es bajo en carbohidratos tiene 4 gramos de carbohidratos y es 100% vegetales y es gluten frío o sea que esto es súper saludable y entonces vamos a dejar esto aquí a fuego bajo hasta que aquí esto va a empezar a botar agua y entonces lo vamos a dejar ahí y luego de eso le vamos a añadir cebolla un huevo uno o dos huevos y si tienen bacon picaditos también le podemos añadir síganme que vamos a hacer esta primera receta del cole arroz antes de ponerle la tapa porque está congelado a fuego medio bajo para que se vaya entonces derritiendo un poco el coliflor a fuego medio bajo y entonces esperamos como unos 10 a 15 minutos a que ya esté botando todo ese agua y entonces le vamos a echar entonces la cebolla, el ajo, la sal, un huevo y bacon picado vamos a coger con una espátula como estaba congelado ya después lo ponemos a fuego medio bajo ya después de unos 5 minutos ven que ya se partieron todos los pedazos y entonces como es bien importante que le pongan la tapa pues entonces ahora le vamos a echar sal del Himalaya y la cebolla voy a echarle ajo todo esto más o menos al gusto lo van probando y entonces como esto van a ver que va a botar como agua pues entonces vamos entonces a subirle un poquito más el fuego para que esa agua se evapore vamos a echarle un poquito ahí a ojo y entonces ahora le voy a echar un poquito de sal del Himalaya ya como está completamente derretido el arroz de coliflor pues entonces hice un espacio en el medio y puse unas cebollitas pueden utilizar las cebollas de su predilección en este caso yo tenía las violetas y entonces las puse ahí en el medio porque le pueden echar un poquito de mantequilla o aceite de oliva para que entonces se hagan las cebollitas aquí en el medio y luego que ya estén como doraditas pues entonces las vamos a integrar completas con el arroz pero las quise poner aquí aparte y entonces le voy a poner la tapa y acuérdense de subir el fuego a mediano mediano un poquito más alto ahora mismo está en 7 de 10 ahora le voy a echar un poquito aquí encima de la cebollita este es el de ajo me encanta la sal de ajo y me encanta la cebolla en polvo y la sal del Himalaya son mis favoritas ya unimos aquí la cebolla vieron que ya el arroz se ve bastante seco y le eché un poquitín rocié un poquito con aceite de oliva entonces vamos a volver a hacer lo mismo porque ahora vamos a añadir los dos huevitos aquí en el centro ya pusimos los dos huevos en el centro y vayan buscando bacon bites o pueden poner el bacon normal en el air fryer o al sartén y picarlo en pedazos pequeñitos y entonces ya una vez tengamos los huevos según las personas que vayan a comer con ustedes pues esto es así ustedes lo van batiendo y eso se va a incorporar pero el propósito es hacerlo primero aquí en el centro que se prepare el huevo como si fuera un revoltillo ya este huevo está y entonces aquí mismo en el centro ahí mismo en el centro puse los pedacitos de bacon con el huevo tenemos huevo, cebolla y esto todo lo vamos a mezclar ahora se va a mezclar todo la cebolla entonces un toquecito que yo hago para que entonces esto quede súper rico se mezcla todo todo, todo, todo bien un toquecito que yo hago cuando ya está todo súper seco si tuvieras un poquito de una cucharadita de mantequilla de de ajo se lo echa y le va a dar un sabor súper rico pero ya cuando esté súper seco aquí le voy a echar la cucharadita de ajo para que se mezcle completamente todo con esto y ya prácticamente nuestro primer arroz de cebolla, bacon y huevo está listo ya una vez todo esto esté seco opcional también esa esa mantequilla de ajo que le eché ahí al final es como para darle sabor pero ya le echamos diferentes especies de ajo cebolla, sal del Himalaya después al final ustedes lo prueban y le pueden añadir más al gusto entonces para para terminar tengo estos aminos que esto es opcional que yo le voy a rociar un poco encima del arroz esto es este como un sustituto como si fuera la salsa soya que se le usa al arroz chino prácticamente sería eso pero vuelvo y les digo eso es opcional porque aquí con todo esto ya ricos sabores que le hemos echado ya esto es listo y esto ya como les dije son para 3 o 4 porciones y si y esto ya y esto ya lo hicimos en aproximadamente 10 minutos así que ahora les voy a enseñar el resultado final el arroz de coliflor le eché un poquito de orégano por encima y le voy a echar pollo por heladito y como les mencioné esto da para 2 a 3 porciones suscríbanse a Innovation by Johanna para que no se pierdan los siguientes videos de diferentes arroz de coliflor y nos vemos en otro capítulo más de Innovation by Johanna bye bye I thatira para que no se pierdan si do